Algunas empresas de transporte parecen no haber aprendido la lección y pese a las sanciones impuestas continúan infringiendo la ley. El subcoordinador de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, en una nueva inspección constató que algunas agencias permiten que menores de edad viajen sin sus padres y sin portar su DNI, exponiéndolos al tráfico de personas. Expecen boletos de viaje a menores de edad que no cuentan con DNI o no viajan con sus respectivos padres. En este caso el reglamento establece que para que les puedan expedir boletos tienen que contar con DNI y viajar con una persona adulta y con sus padres. En caso de que no lo haga lo contrario pueden viajar con una autorización notarial. Otro de los problemas frecuentes y que no son corregidos son la falta de extintores. Botiquín de primeros auxilios, luces en buen estado y contar con llanta de repuesto. En el caso de las empresas formales las infracciones fueron leves. Extintor de primeros auxilios en mal estado. También tenemos que a veces los cinturones de seguridad no se encuentran completos o no están operativos. El botiquín de primeros auxilios y por ejemplo el neumático repuesto que no cumplen o también algunos vehículos no transmiten la señal GPS que es ahora un elemento que nosotros controlamos a todos los vehículos que están obligados a transmitir en línea la señal GPS para poder monitorear la velocidad y la ubicación de los vehículos. De acuerdo al reglamento de tránsito las infracciones podrían ser más fuertes para quienes son reincidentes. A la fecha se han multado a más de 15 empresas de transporte, sobre todo por embarcar a pasajeros en la vía pública y obstaculizar el tránsito. El reglamento nacional de administración de transporte establece multas que van desde el 0.05 de la UIT hasta una UIT que son 3.800. Va variando de acuerdo a la gravedad de la falta o infracción. Gracias.